Ya no me abres, ya no me llames, ya no me digas más amor Todo ha quedado en el olvido, todo ha quedado sepultado en el ayer Amor comparado que me diste tanto tiempo, amor pagado con lágrimas y dolor Ya aprendí a valorar tus sentimientos, véndete a otro que no sepa cómo lloró No, ya no quiero verte más nunca No, ya no quiero tu calor, no estoy negando lo que te quise Estoy pensando cómo fue que te amé Amor comparado que me diste tanto tiempo, amor pagado con lágrimas y dolor Ya aprendí a valorar tus sentimientos, véndete a otro que no sepa cómo lloró De cualquier modo no estoy tan triste, cuando se sufre algo se aprende Di algún día que te fuiste y ese será un gran momento para mí Amor comparado que me diste tanto tiempo, amor pagado con lágrimas y dolor Ya aprendí a valorar tus sentimientos, véndete a otro que no sepa cómo lloró Ya aprendí a valorar tus sentimientos, véndete a otro que no sepa cómo lloró Ya aprendí a valorar tus sentimientos, véndete a otro que no sepa cómo lloró